tenemos serpiente, tiene derecho a ligar sobre esta mujer tiene más demonios en esta mujer tenemos serpiente no tiene derecho a ligar sobre esta mujer ya sabes lo que vas a hacer, no ok, desocúpala con todos tus demonios, tienes por el demonio en el hermano donde tengas tú, te vas de esta mujer para siempre te vas para adentro, oye, completamente, el nombre de su mujer fuera de serpiente, su estómago te vas a enrollar en su estómago te expulso de ese cuerpo el nombre de su menta fuera de serpiente, fuera de serpiente se acabó se acabó no tiene derecho a caer sobre esta mujer desocúpala 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 esta hija de Dios, serpiente, se acabó todas las brujerías ya fueron destruidas todos los pastos de brujería ya fueron anulados hace rato desocupe este mal para siempre, en el nombre de Jesús desocúpala, totalmente, en el nombre de Jesús desocúpala, y se acabó, ya se acabó, desocupe esta mujer Te desenrollo ese cuerpo En nombre de Jesús Fuera de ahí, serpiente Se acabó Totalmente, totalmente Totalmente, su cuerpo es tu hombre Fuera de ahí, te desenrollo ese cuerpo En nombre de Jesús, grito, ahí serpiente Fuera de ahí Se acabó Se acabó No tiene derecho legal sobre esta hija de Dios No tiene derecho legal ni autoridad de esta mujer Se acabó el trabajo de esta mujer Fuera de ahí, en nombre de Jesús Totalmente, fuera expulsado de ahí Totalmente expulsado de ahí, en nombre de Jesús Totalmente, fuera Fuera de ahí Fuera de ahí Fuera de ahí Totalmente Totalmente se ocupa esta mujer De esta hija de Dios Que puede comprar presión de sangre Ya se acabó el trabajo de esta mujer Se morir libre Libre el trabajo de Dios Se acabó en esta mujer Se ocupa, se ocupa el tomado No tiene derecho legal sobre este hija de Dios Nada Fuera de perdón, nada Toma el perdón Todo ya Toda la burla se rompió ya De su copa Totalmente el nombre de Jesús De su copa Totalmente De su copa La de ahí Te desenrolla su espalda En nombre de Jesús Te desenrolla su espalda Donde te he ubicado Te desenrollo En el nombre de Jesús Y te expulso de su cuero Para siempre El trabajo de Dios Se acabó en esta mujer Esta hija de Dios Es cristiana Es de Cristo Se compró la presión de sangre Está muy libre Además toda la propiedad Se quitaron ya Toda la propiedad se romperon ya Muy libre Todos Todos salen Esta mujer En nombre de Jesucristo Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó También el dolor pura Se va de esta mujer De su mente Se acabó Ahora es libre Libre ¿Cómo está, hermano? Como que tenía Tengo ganas de vomitar Pero no puedo El amor